Jueza envía a la cárcel de Najayo al mayor general Adams Cáceres y a la pastora Rosy Guzmán. La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó prisión preventiva de 18 meses al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, mayor general del ejército Adam Cáceres Silvestre, y a la pastora Rosy Guzmán, así como al hijo de esta y a dos más de los implicados en la operación Coral, por estafar al estado con más de 3 mil millones de pesos. Contra el mayor Girón Jiménez, otro de los implicados, se dictó prisión domiciliaria debido a su colaboración con el Ministerio Público. Además de Cáceres y Guzmán, los demás enviados a la cárcel son Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. Los cuatro hombres deberán cumplir la medida en Najayo Hombres y Rosy Guzmán en Najayo Mujeres. La jueza acogió la solicitud de prisión de 18 meses para evitar que los acusados interfieran en las investigaciones. Según la acusación del PEPCA, el esquema utilizado por la red era nombrar en la nómina a policías y militares de manera irregular con salarios de 20 mil y 70 mil pesos, con la condición de que devolvieran entre el 80% y el 90% de lo cobrado cada mes a los miembros de la agrupación criminal. El mayor del ejército, Jirón Jiménez, programador de nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y encargado de tecnología del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, confesó que hacía los depósitos a los miembros de la red luego de que se descontaba el porcentaje a los salarios de militares y policías contratados de manera ilegal. Adam Cáceres Silvestre aseguró el pasado viernes que producto de su vida modesta y de sus ahorros logró acumular más de 64 millones de pesos, según él, lo que para muchos puede parecer una enorme cantidad de dinero, alega que los obtuvo de su trabajo profesional y no porque un señor le depositara un centavo extra, sin embargo, nada de lo que éste dijo pudo convencer a la jueza. Por mañosos y corruptos, ahora tendrán que hacer sus cultos desde la cárcel, en un reporte especial para nuestro canal de YouTube, Lisandro Torres. ...mento preciso en el que nuestro señor Jesús estaba siendo juzgado ante Pilatos. Y allí Pilatos le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Pilatos espera una respuesta y el señor Jesús le responde, mi reino no es de este mundo.